Bueno chicos, el día de hoy tenemos un nuevo central en SBC, tenemos a Fabio Cannavaro Future Star, una carta que promete mucho, sobre todo por la chetada que le han dado a nivel general y porque el precio no es muy elevado, solamente unas 370, 380 mil monedas en SBC, una carta totalmente crafteable ya que solamente nos piden 6 plantillas y un jugador que por ahí tiene algunas cosas muy interesantes como para demostrar. Vamos a estar revisando este Fabio Cannavaro chicos, como lo hemos estado haciendo con los últimos jugadores en SBC, ya saben que si quieren más este tipo de contenido no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un like en el video. Ahora bien, vamos a revisar este Cannavaro chicos, vamos a ver lo primero que es un jugador de 1 metro 76, una talla similar a la de Córdoba, un poquito más alto nomás, pero casi nada, y unos War Rakes de medio en ataque elevado en defensa, War Rakes de un central, 3 y 3, pie derecho y tipo de aceleración controlada. En 4 partidos no ha marcado goles, no ha dado asistencias, lo típico de un central y solamente ha recibido una tarjeta amarilla. En detalles del futbolista pueden darse cuenta de que también puede ser lateral derecho, cosa que no recomiendo porque definitivamente este tipo nació para ser central, y bueno, por ahí ninguna otra cosa más que sea relevante. Vamos con los atributos chicos, primero un ritmo de 83 con una aceleración de 86 y un sprint de 80, la verdad es que el ritmo está bastante bien, no es nada de otro mundo a estas alturas. Tenemos muchos centrales con un ritmo similar, así que por ese aspecto del ritmo yo considero que está decente, está muy bien. Tiros no tenemos nada, en pases un pase corto y un pase largo en regular, misión de 62. Hubo gente que me preguntó si lo podía probar como MCD, y la verdad es que como MCD en defensa está muy bien, pero los pases al final hacen que este tipo no llegue a ser un MCD como tal. Como central, una salida decente, nada tampoco espectacular, pero al menos te asegura pues tocar con los laterales de una manera segura. Luego en regate tiene una muy buena agilidad y balance para ser central, tiene también muy buenas reacciones, no tiene control ni regates, pero tiene una compostura decente, así que me gusta a nivel de regate, tiene lo necesario para poder defender chicos, y sobre todo lo que es en reacciones al momento de querer pues estar en el uno contra uno lo hace muy bien. Ahora en lo defensivo llega a lo top, buenas intercepciones, buen cabeceo, una presión defensiva altísima, entradas de 94 y barridas de 93 chicos. Estamos frente a uno de los centrales que se nota de lejos lo bien que defiende chicos. Tengan en cuenta que en los uno contra uno, mientras no tengamos que ir de cuerpo a cuerpo, van a ver que Cannavaro va a ganar las divididas, va a interceptar bastante, va a barrerse. Es un jugador que a mí personalmente me encanta muchísimo por la manera en la cual me ha defendido gente. Y en el físico viene digamos algunas cosas que no me han gustado tanto, el salto está muy bien, en la energía no hay ningún problema por los War Rakes, fuerza de 87 que era mejorable y una necesidad de 85. Físicamente ya tengan en cuenta que la talla va a ser un limitante gente, va a ser que el jugador no sea lo más fuerte posible, pero si ustedes me preguntan si se siente pues es lo mismo que corto. Van a haber momentos en los cuales este tipo igual pese a que no tenga la mayor corpulencia va a poder ganar, y otras veces que pues va a salir perdiendo frente a jugadores de una contextura un poco mayor. Ahora bien, en estilos de juego tiene, tiene el de bloqueo, tiene la intercepción, el mapache que es la anticipación, y en barreda en estilo de juego plus tiene el acrobático y el aéreo que es importante sobre todo para los saltos, para cuando en los corners algún defensa o algún delantero quiera ganarle, Cannavaro salte lo suficientemente alto. Y en acrobático chicos, la verdad es de que no me había puesto a pensar, pero justamente esto sirve para poder hacer rechaces tirándote de tijera, tirándote de cualquier otra forma. Así que esto más es un playstyle que sirve al momento de ir a por una dividida, cuando tienes que rechazar como sea. Con todo esto gente, y con el precio que hayamos visto a continuación, voy a estar hablando un poquito más a fondo de lo que ha sido Cannavaro, y al final juzgar si es que vale la pena por su precio. Y bueno chicos, ahora sí, hablando un poquito más de Cannavaro a fondo, mucha gente me ha preguntado si es mejor que Rijkaard, si es mejor que Blanc, si es mejor... A ver, le voy a ser sincero. Primero, Cannavaro me parece un buen central, totalmente, es un muy buen central. Me parece mejor que algunos, pues mira, yo te voy a decir que por ejemplo, razones con respecto a Blanc, se siente más rápido, se siente más ágil, y en el uno contra uno me gusta un poquito más. Blanc tiene mayor corpulencia y mejores autobloqueos, así que yo creo que sería una cuestión más de emparejar tu defensa, y hacer que tengas un equilibrio entre un jugador alto, fuerte y resistente, a un jugador ágil, rápido y bueno, con una buena movilidad y animaciones como lo es Cannavaro. Si tienes a dos centrales bajitos, pues olvídate, yo jamás este Cannavaro lo juntaría con un Córdoba, por así decirlo. Lo junté con Van Dijk y la verdad creo que hicieron muy buena dupla, otra cosa tampoco lo juntaría con un tipo como un D, sería más un jugador físico, un jugador fuerte, para que este Cannavaro pueda sacar a relucir todas las cosas positivas que tiene, cosa que si pasa algo, contra Cannavaro lo pasan, pues está el otro central que le puede hacer el relevo para poder ir al cuerpo a cuerpo, chicos. La verdad es que este Cannavaro para el precio me ha parecido un precio justo, me parece una carta mejor que Raijar, mejor que Blank, no estará a la altura, por ejemplo, de un Van Dijk If, quizás como un Van Dijk de oro en algunas cosas, pero ya saben, la corpulencia es clave para algunos centrales, así que yo les voy a decir que en términos generales, este Cannavaro, si alguno de ustedes necesita un central potente, de esos defensores top, en cuanto a lo que es marcaje, pues este Cannavaro lo tiene. ¿Qué es lo que le falta? Pues justamente la presencia física, para que pueda redondear toda una actuación total de un central que consideramos que está a la altura de los mejores. Con esto no quiero desmeritar a Cannavaro, chicos, y decir que es una mala carta, pero sí que me lo pensaría antes de hacérmelo, si en verdad es necesario para lo que yo tengo o lo que quiero dentro de mi plantilla. Si ya tengo jugadores muy buenos, si ya son centrales que van bastante bien, pues la verdad es que no le encontraría mucho sentido hacerme a este Cannavaro, por más buen precio que esté, creo que esta carta al final pues siempre va a servirle muchísimo más a aquellas personas que no tienen una defensa totalmente convencida o totalmente sólida, pero aquellas personas que ya pues contienen jugadores top en defensa, pues creo que este Cannavaro no les va a venir a sumar mucho. En el caso de Bandai, que en el caso de, bueno, en el caso de Vidich más que todo y de Blanc, que son jugadores que anteriormente salieron en SBC, pues este Cannavaro yo creo que está más o menos un poquito superior en cuanto a lo que es movilidad y defensa, pero por ejemplo lo comparé con Capita, que lo tengo en mi cuenta principal, y me sigo quedando con Carlos Alberto por encima de Cannavaro, pese a que este Cannavaro igual me ha respondido muy bien, y yo creo que mientras lo sepan emparejar bien con el otro central, no van a tener ningún problema al momento de defender, chicos, tengan en cuenta que también un plus adicional es que es una carta que pide muy poco para poder tenerla dentro de TrueClub, creo que es un jugador que está muy accesible prácticamente a todos, pero también tengan en cuenta que hay evoluciones y hay jugadores a montón en la línea defensiva que algunos de ustedes podrían hacerse, algunos de ustedes también me preguntó con respecto a Saliva Evo, pues yo considero que este Cannavaro en defensa, pues sí es mejor que Saliva, las animaciones lo ayudan, pero Saliva tiene la corpulencia, y bueno también si alguno de ustedes quiere los links con jugadores del arsenal, por lo demás este Cannavaro también te ayuda muchísimo para el link con italianos así como era Bayo, y en cuanto a calidad-precio como les digo, me sigue pareciendo mejor que el Rijkaard y cualquiera de los últimos que han venido saliendo de centrales, si es una comparación con Maldini base, pues yo creo que son jugadores muy muy similares, aún así me sigo quedando por un poquito más a Maldini base, hablo de la carta normal con respecto a este Cannavaro, pero creo que Cannavaro para lo que está tampoco es que sea una gran diferencia con lo que hemos tenido del otro jugador italiano, chicos, para quienes lo prueben van a darse cuenta mucho en primera instancia que es un jugador con mucha movilidad, lo mismo que era Córdoba en su momento, pero que las carencias pueden algunas personas tirarle un poquito para atrás, acuérdense que los jugadores altos y fornidos en este juego marcan una diferencia considerable en el tema de los autoblocks, y el hecho también de que Cannavaro no tenga ningún estilo de juego plus defensivo, pues sí como que lo hubiese extrañado ahí un poquito más, por lo demás igual tengan en cuenta que en el 1 contra 1 y en la defensa cuando lo traten de driblear este Cannavaro siempre va a meter el pie, es muy bueno con las barridas, rechazándolo hace bastante bien, y creo que en el compacto de imágenes que han visto a continuación gente se han podido dar cuenta de las cualidades defensivas que tiene este Cannavaro con las cuales cualquiera podría tenerlo dentro de su plantilla, del 0 al 10 chicos yo le voy a dar una calificación en cuanto a meta de 8.5, ese 1.5 se queda atrás por el físico, y calidad-precio la verdad es que es un 9, es una muy buena calidad-precio chicos, para lo que cuesta, así que si alguno de ustedes estaba pensando en hacérselo, pues y no tiene un central top, háganselo, caso contrario déjenme abajo en comentarios cuáles son los centrales que tienen, y si es que merece para alguno de ustedes, pues ahí les diré si deberían cambiar o no por este Cannavaro. Nos vemos en el próximo video chicos, adiós. Gracias. Gracias.